Música Estamos cambiando de ciclo, estamos cambiando de sistema y por cierto requiere un proceso de adaptación y durante esta semana lo que estamos haciendo es precisamente inducirlo en los distintos ámbitos que supone la experiencia universitaria. Hoy día es un día muy significativo, estamos retomando las actividades presenciales de modo pleno, tal y como nos habíamos comprometido al final del año pasado y pedirles a todos y todas que respetemos las medidas sanitarias y los protocolos que hemos dispuesto para que esta experiencia pueda mantenerse en el tiempo con la mayor protección de la salud de todas y todas. Nosotros en nuestra calidad de universidad pública y regional tenemos un sello y tenemos ciertos compromisos y valores que procuramos inculcar a nuestros estudiantes en su proceso formativo. Por lo pronto, como lo dije en el saludo de bienvenida, nosotros adherimos obviamente al pluralismo, la libertad de expresión, la promoción de la diversidad. Somos una institución además laica y que en ese sentido no reconoce como oficial ningún credo, sino que por el contrario los acepta a todos en la medida en que entre ellos se dé un diálogo orientado por la razón y la búsqueda incansable de la verdad. Para mí es súper importante porque estar presencialmente hace que se facilite el estudio, entender en clase, que el profesor te pueda explicar de mejor manera y además acompañarte con los compañeros porque te ayudan cuando uno no entiende algo y además es muy diferente a lo online. ¿No te preocupa el tema del COVID? No, no tanto. Vivo con otra compañera así que no... Ojalá cuidarse nomás, que cada uno se cuide y respetar a los otros si no se quieren cuidar o si se quieren cuidar. La verdad estoy muy emocionada porque es un año nuevo, una experiencia nueva y me encantaría conocer todo lo que nos depara el futuro. ¿No te da susto el COVID? Un poco, pero si mantenemos la distancia y los protocolos necesarios creo que todo va a salir bien y espero que no ocurra nada más. Partiendo porque es presencial, o sea, vamos a estar en la U, conocer a los compañeros, interactuar. No es lo mismo que estar online, que estar en tu casa encerrado. Obviamente, además, salir no es lo mismo estar encerrado en la casa, aburrido, te estresar y es como toda la misma rutina. Entonces, para mí es muy importante, además que yo me tomé un año y por eso mismo lo tomé porque yo no quería estudiar online. Yo quería estar presencial. ¿No te asusta el tema del COVID? O sea, si tomáis los cuidados, no creo porque yo siempre me cuidaba, a mí nunca me ha dado COVID y si estás siempre con mascarilla, te cuidás y te laves las manos y todo eso. Yo llego a mi casa, me lavo las manos siempre, entonces me da miedo igual, pero al menos por mí no, por mi familia más que nada. La carrera que elegí yo, como viene siendo arquitectura, es una carrera que necesita la presencialidad, necesita tener los materiales, los profesores presentes. Es una carrera que se pueda impartir fácilmente vía online. ¿No te preocupa el contagio? No, por mi parte no, sé que la universidad quizás tenga las medidas necesarias, los aforos, todo eso, así que estoy relajado en cuanto a eso.